Pero ya se van preparando los buches, poniéndole las cuerdas nuevas para empezar a correr el carnaval, que siempre se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y con una vestimenta, pues, de siglos, ¿no? La vestimenta no sabemos exactamente porque cuándo empezaron los buches. Hay quien diga que empezaron hace 200 años con el pueblo de Arrecife y hay quien diga que son anteriores. Lo que sí sabemos es que cuando empezaron los buches, hace 200 años cuando fuera, vestían la ropa de sus mayores. No sé si por ahí se podrá buscar el origen más o menos de cuando empezó, pero es una ropa de, en principio, de... Campesina. De haberse habitado en las Islas Canarias. O de marinera, en este caso. Puede ser que sea así. Lo que sí está claro es que música, siempre. Siempre, siempre que se pueda decir. Pues vamos con la música para ir ambientando este tenderete de carnaval con la batea. ¡Gracias! 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 está el lío armado ya la gente de la parranda cuasquía no hay quien la quien la sostenga ya están desbocados por aquellos del carnaval y la lujuria la licencia de la carne es algo además parranderos de toda la vida han pregonado todos los carnavales de la isla de gran canaria hemos sido pregoneros de los carnavales taruca manolo morales paquito de naro y juan león de los carnavales de telde la parranda cuasquía ha sido pregonera de los carnavales de telde también otro año de los carnavales de las palmas de gran canaria y este año pregonero de los carnavales de galdor se que vamos a establecer una empresa que sean como las casas de turrones pregonero domicilio en carnavales aquí la cuestión es tocar temas de carnavales entender este que ya se encargan se encargan los amigos de la casa palmera en gran canaria de polviar el tenderete vamos con tema de de la ciudad de la ciudad del carnaval y el tenderete vamos con tema de los carnavales de telde la de la chaqueta que me va a gustar tres duros en el bolsillo una flor en el local la cartera bien sortida por lo que pueda pasar esta noche madre mía que bien lo voy a pasar para la melancolía en mi pecho no hay lugar pero mamá, oh mamá donde tiene la ciudad prepara me la chaqueta que me va a gustar pero mamá, oh mamá donde tiene la ciudad prepara me la chaqueta que me va a gustar el carnaval de las palmas tiene dos novias que son vividas una pequeña mamana y ahora Catalina se vienta de su retardo cuando llega el carnaval una semilla de largo tanta alegría en persona Catalina y Ana Ana y Catalina vaya mal se lleva para la razón divina Catalina y Ana Ana y Catalina con esta mujer la reta se anima maquillame la cara y pinta mi oído el carnaval de la frente y busca mi risito la nariz del payaso a la luz del arcito el carnaval de la frente y busca mi risito carnaval, carnaval, carnaval mundo lleno de imaginación carnaval, carnaval, carnaval y todo el año y todo el año fuera carnaval cuando entramos en el carnaval y en la bandera de color al fin de la ciudad carnaval, carnaval, carnaval oye el merengue que está en el aire mueve tu cuerpo que empieza a darme enamorado bendidamente busque tu cara entre la gente quiero encontrarte ante el alma pues voy a amarte con toda la alma el carnaval 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como comprenderán, el lío está armado, los carnavales son así. Desde luego, no terminar de esta manera. Los buches, los amigos de La Palma, la parranda cuasquía, vamos a terminar y vamos a hacerlo con una isa. Me imagino que el cuerpo aguante y la parranda esté preparada para ello. Una isa que, como solistas, van a intervenir Nieve, Rafael, su hija, que ya estuvo con nosotros en Adeje, y miembros de la parranda. Nos veremos el domingo que viene, señores, aquí en Tenderete. Saludos, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo mañana voy a casar a conejo conmigo mañana voy a casar y si no canso ninguno te vuelvo a ver con vida te vuelvo a desconfinar mañana voy a casar y si no canso de la vida que es el destino dame fuerza y la ronda como el corchino como el corchino como el corchino que es el destino que es el destino que es el destino huye que de chico con agua de rosa huye que de chico y se marchó la rosa que de chico y se marchó la rosa huye que de chico con agua de rosa ¡Gracias!